Yo estoy, Marcelo, como bien decí. Es una llamada telefónica desde Córdoba. ¿Estás ahí, Mora? Hola. Hola, buen día. Hola, buen día. No tengo retorno acá, chicos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, bueno. Gracias por atendernos y por recibirnos. La gente no te conoce, Mora Jacobo. ¿Quién sos? ¿Qué sos? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy policía. ¿Policía? Soy egresada, en octubre me egresé de la Escuela de Suboficiales acá en la provincia de Córdoba. En Córdoba. ¿Sos policía en Córdoba? ¿Sos mujer? ¿Hace muchos años que sos policía? En octubre me egresé del año pasado, hace poquito. Ah, hace poquito. Bueno, bárbaro. Acá te estamos viendo en la foto, sos muy jovencita. Y, pero, ¿por qué tanta, tanta repercusión en las redes, tanta cosa ahí dando vuelta con esta policía, el ejemplo? Pablo, ¿qué pasó el 31 de diciembre del año pasado, además de terminar el año y empezar otro? ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba trabajando esa noche. Sí. Estaba prestando servicio a alguien en el centro de Nines Clavero. Yo estoy afectada a lo que es el operativo verano ahí. Ajá. Y se acerca una pareja, un lado, y me comenta que el casero les había retenido su tarjeta de débito. Ajá. No habían podido extraer el dinero que necesitaban. Claro. Y, más que nada, me consultaban sobre los pasos a seguir para poder recuperar su tarjeta y eso. Bueno, en ese momento, bueno, los acompañas del casero a ver si podíamos, contactamos con algún 0800. Claro. O si por ahí el casero había largado la tarjeta de nuevo u otra persona había realizado otra operación y la tenía en su poder. Bueno, al llegar ahí al casero nos encontramos con que no, la tarjeta no estaba, no pudimos contactarnos con ningún número de teléfono. Claro. Encima era 31 de diciembre, que nadie te daba bolillas, estaba todo el mundo festejando. Estaban ese dinero para poder abonar la estadía, la estadía donde estaban, y para poder comer y para poder disfrutar lo que era el año nuevo, pasar las fiestas. Sí. Estaban muy angustiados porque no conocían a nadie, no tenían a quién pedirle. Sí, 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 sí. Y recién el día jueves abrí el banco, así que no tenían cómo hacer. Claro. Y a nosotros nos habían depositado el sueldo ya. Ajá. Así que yo me quise si podía realizar una operación en ese mismo casero. Sí. Pude extraer dinero, así que les ofrecí, bueno, prestarles. Mira. Prestarles el dinero que ellos necesitaban. Sí. Hasta que pudieran solucionar, hasta que abrieran el día jueves y banco, para que pudieran pasar lo que era la fiesta, poder comer y disfrutar lo que es el año nuevo, que a todos nos gusta. Qué divina. Sacó su plata del cajero y se las prestó a los jubilados. Chicos, eso es un acto genial, divina. ¿Tuviste algún reconocimiento, Mora, en la policía? Sí. ¿Qué pasó? El día martes pasado, de hacia Córdoba. Sí. Tuve un reconocimiento por parte del jefe de la policía, por parte del ministro de seguridad. Muy bien. Te ascendieron. Te ascendieron. La verdad que yo, la verdad, no le había contado a nadie, eso se dio a conocer porque ellos fueron a los medios, ni a mis compañeros. A nadie le había dicho porque era algo entre ellos y yo. No me imaginaba si iba a tener esa repercusión, la verdad. Bueno, mi amor, pero... Yo no era para tanto. Escuchame, en la época que estamos viviendo, prestarle tu sueldo a dos personas desconocidas, turistas, es una cosa que no todos hacemos, yo no sé si lo haría. ¿Te devolvieron la plata después? Sí, 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 el sueldo a la noche, porque me dicen, bueno, ¿cómo hacemos para contactarme después para poder devolverme el dinero? Claro. Y, bueno, yo digo, yo esa semana justo trabajaba todos los días de noche. Sí. Así que le digo, bueno, ustedes cuando solucionen, primero solucionen sus problemas. Claro. Lo importante era gente que no estaba en su lugar, que existaban todos. Así que yo digo, primero solucionen sus problemas y cuando tengan el dinero, me buscan por el centro, porque yo tengo que ir a trabajar todos los días para allá. Así que me buscan y ahí nos juntamos y me lo devuelven y fue así, fue tal y fue. Y fue así. Yo estaba por la plaza también, ahí en el centro de Minasláveros. Sí. Y me andaban buscando, así que me encontraron y me devolvieron el dinero, la verdad que... Qué bueno, qué bueno. Sí, re bien, re bien. Bueno, nosotros acá desde Argentinísima te queremos agradecer el gesto, queríamos tenerte presente porque sos un ejemplo para mucha gente y, bueno, para también para aquellos que dicen la policía, la policía. Viste, la policía está y está al servicio nuestro y acá vos lo demostraste en forma impecable. Te felicito, te mandamos un beso grande acá de parte de todos los que hacemos Trotamundo y Argentinísima y te mandamos este aplauso para vos, mi amor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Gracias, gracias, ¿eh? Y a seguir trabajando la policía. Muchas gracias. Bueno, gracias, mi amor. Chau, chau. Bueno, Mora Jacobo, ¿eh? ¿Qué tal? Un ejemplo. Recién recibidita, en octubre se recibió y ya, mirá, semejante, semejante obra de solidaridad hizo. ¿De qué tal? Bueno. No.